Una historia más de Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 Regalo del Tiempo Una historia de amor Contada a través de saltos en el tiempo en la vida de William Albert Andri Capítulo 1 Hay a quienes les toca enfrentarse a la vida solos desde muy temprano Podría decirse que ella y yo somos de esas personas Cuando yo era niño, mi nana solía decirme con compasión que era un mártir Y yo en mi limitado entendimiento infantil Que aún no alcanzaba a comprender a totalidad la magnitud del significado de la palabra Me enorgullecía pensando que eso me comparaba con los grandes héroes nacionales de la guerra de la independencia Más con el tiempo aquella ilusión se desvaneció Y descubrí la realidad Comprendí que aquello no era un halago Sino una expresión de pena De lástima Ante mis desgracias Después de que mis padres fallecieran en un naufragio al regresar a Estados Unidos De un viaje de negocios en América del Sur Cuando yo contaba tan solo con ocho años Y por lo que quedara también a cargo de mi estricta tía Hermana de mi padre Y de mi hermana adolescente Quien con exactitud Un año después se involucró con quien sería su esposo Un marino mercante Nuestra tía a causa de ello Puso el grito en el cielo Pues no aceptaba que alguien de esa profesión ingresara en la familia Según decía porque los marineros no eran personas en las cuales se pudiera confiar O capaces de brindar una estabilidad dentro de un matrimonio Aunque con el pasar de los años comprendí también que Se debía a que culpaba a todos Los que pertenecían a esa rama del accidente de nuestros padres La tía Elroy Con el papel de tutora que había caído sobre ella Se empecinaba en nuestra protección y educación Sometiéndonos a severas normas que Consideraba eran correctas para nuestra educada formación Solo que en el proceso olvidó Que a la vez Éramos tan solo niños Rosemarí Rosemarí Mi hermana Era más rebelde que yo Y no temía enfrentársele Como el día en que recibió una bofeta de en plena sala Por gritarle que no le importaba lo que le hiciera Porque iba a casarse de todas maneras con su gran amor Sintiéndome impotente La vi llorar Y corría a consolarla Pero era muy pequeño Y no podía ir en contra de las órdenes de nuestra tutora William André William André Ven a tu habitación ahora mismo Fue el decreto de tía Elroy Y no pude más que obedecer Rosemarí cubriéndole la mejilla golpeada Me regaló una débil sonrisa de agradecimiento Aún en medio de su congoja Mientras yo incapaz como ratón asustado Me resigné a subir la escalera Pero en parte más alta me senté para observar lo que sucedía Me preocupaba mi hermana Y no quería dejarla sola Aún cuando confiaba que de alguna forma se sabría defender Ella tenía quince años entonces Seis más que yo en ventaja Y era la fuerte Quien no temía decir lo que pensaba Yo en cambio era del tipo pasivo Y si alguien mayor me regañaba por algo Así no estuviera de acuerdo Simplemente guardaba silencio Y me alejaba Prefiriendo llevar mi calvario por dentro Años después me di cuenta De que tal vez esa actitud No había sido lo mejor Cuando mi aventurera personalidad contenida Decidió explotar Al no encontrar mis alas Espacio suficiente para mantenerme Caustivo dentro de aquella jaula Que rompí para ser capaz de volar Y ya lejos y en paz conmigo mismo Supe que aquello era lo que había deseado siempre Y lo que siempre había sido Un ave de rapiña en busca De libertad